¿Qué se ha avanzado en la investigación sobre el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas? Hoy en nuestro espacio de Medicina y Salud nos venimos hasta aquí donde nos encontramos el área de Bioquímica y Biología Molecular bajo la docencia de dos profesores de la Facultad de Medicina, Mayrena Martín y José Luis Alvazán, que nos van a contar el efecto que tienen los polifelones antioxidantes en prevenir enfermedades neurodegenerativas y el cáncer. ¿Qué es el efecto que tiene el neuroprotector y anticancerígeno preventivo de determinados polifenoles? Polifenoles que se encuentran en los alimentos, algunos en la uva, como puede ser el resveratrol, y algunos que aparecen también en el lúpulo que forma parte de la cerveza. Llevamos ya muchos años, nosotros que teníamos experiencia en el estudio de enfermedades neurodegenerativas y habíamos visto que hay proteínas, moléculas que son proteínas que todo el mundo las conoce, que están en la superficie de las células, están justo en la superficie de las células o bien neuronales o bien tumorales, y que esas proteínas lo que hacen es ser intermediarios de la transmisión de una información. Y entonces hay moléculas químicas que cuando llegan a las células se unen a esas proteínas y hacen que seamos capaces de aprender, de memorizar o que se manden señalizaciones también en las células tumorales. Y entonces nosotros ya teníamos datos de que en cerebro, por ejemplo en cerebro posmorte, de personas que han fallecido con Alzheimer, pues esas proteínas que están en esas células, pues estaban afectadas. Y entonces, pues lo que hemos hecho es ver cómo, o lo que estamos haciendo en la actualidad, es cómo esos polifenoles, como puede ser el resveratrol, que son nombres muy raros, el resveratrol o el santumol, cómo son capaces de evitar la alteración o la afectación que se produce de esas proteínas en las personas que están enfermas, por un Alzheimer, por ejemplo, y lo que estamos también intentando ahora es ver en las enfermedades tumorales qué implicación tienen esas proteínas y esos polifenoles para evitar el que aparezca tumoración y como un efecto protector frente a esos tumores. Entonces, hemos visto ya que hay, porque bueno, el abordaje que lo hacemos, esto yo creo que es importante para que la gente lo entienda, no siempre se puede trabajar con muestras humanas, es difícil, porque bueno, primero la limitación de las muestras, segundo, pues hay condicionantes éticos y demás, entonces, sí que trabajamos, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, hasta ahora hemos podido trabajar con muestras de tejido posmorte, con todos los permisos y gracias a colaboraciones que tenemos establecidas con la Universidad de Barcelona, en concreto con el doctor Isidro Ferrer, y entonces hemos hecho un abordaje a nivel de tejido humano para ver cómo está. Pero luego, en la investigación que nosotros hacemos, que es una investigación que se llama básica, que es la investigación previa a la investigación aplicada, entonces utilizamos dos abordajes, digamos, metodológicos. Entonces, por un lado, utilizamos cultivos celulares, entonces esos cultivos celulares nos permiten hacer muchos tratamientos en esas células, sin ningún tipo de problema, porque son células que se cultivan in vitro, y tenemos células procedentes de tejidos, y luego tenemos células tumorales, y entonces, en ese abordaje, pues tú puedes tratar a las células con diferentes moléculas y ver cómo están esas proteínas, cómo están esas moléculas mensajeras, y ver si vas a tener el efecto que tú deseas u otro efecto. Y luego tenemos otro abordaje metodológico, que es utilizando animales, modelos animales. Entonces, utilizamos unos animales de experimentación, de hecho son animales que están preparados para ellos, y utilizamos, ahora en la actualidad estamos utilizando un modelo animal, que son unos ratoncitos, que es un modelo de envejecimiento acelerado. Son unos animales que se han modificado genéticamente, y entonces envejecen muy rápido. Entonces, son unos animales que se utilizan como modelo de neurodegeneración, y en particular como modelo de Alzheimer. Entonces, ¿qué te permiten esos animales? Pues te permiten el poderles someter a diferentes tratamientos, estudiar bien y demás, sin tener que estar trabajando, evidentemente, con personas. Y entonces, con esos abordajes, pues finalmente, si ya conseguimos los objetivos que pretencemos, pues ya se pasa a una investigación un poco más aplicada. A ver, ¿cómo hacemos nuestra investigación en el día a día? Pues de todas esas muestras que comentaba, tanto muestras de tejido humano, como muestras de animales de experimentación, o como de células, pues lo que hacemos es, como las moléculas que nos interesan están en la membrana de las células, pues lo que tenemos que hacer es extraer esa membrana de las células. Entonces, cuando extraemos esa membrana de las células, estudiamos las proteínas que están en la membrana por diferentes métodos. Entonces, uno de los métodos que utilizamos es que sometemos, separamos las proteínas, aplicando un campo eléctrico, y luego identificamos las proteínas que nos interese con unas moléculas, unos anticuerpos, que las reconocen, se unen a ellas, y podemos ver la cantidad de proteína que tenemos en cada caso. Entonces, si son muestras de individuos sanos, por ejemplo, de gente que no ha fallecido con una enfermedad neurodegenerativa, con un Alzheimer, y las comparamos con de individuos que tienen una enfermedad neurodegenerativa, como una enfermedad de Alzheimer, por el tamaño y por la intensidad de las bandas, podemos ver si tenemos más o menor esa proteína. Y luego, sometiendo a las células al tratamiento con esos polifenoles, que hemos estado hablando, vemos si ese tamaño, esa banda, se recupera o no se recupera. Es decir, si esos polifenoles tienen un efecto protector o no. Y luego, pues, hemos visto, hemos visto ya, que en esos modelos animales, que os comentaba, es un modelo, es un ratoncito que se llama SAM P8, es un modelo de senescencia acelerada. Entonces, en esos ratones SAM P8, hemos visto, en el cerebro, que, si bien con el envejecimiento, y como se consideran como modelos de Alzheimer, hay una afectación de esas proteínas, que no quiero dar nombres por no complicar, pues, cuando hemos tenido grupos de animalillos que han sido consumidores o que se les ha administrado esa molécula, ese polifenol, ese resveratrol, en la dieta, como lo podemos consumir los humanos, hemos visto que hay un efecto que se recupera frente al caso de las enfermedades o el envejecimiento de esa neurodegeneración de tipo Alzheimer. Y luego, pues, también tenemos muchos métodos de abordaje, no solamente ya en lo que sean las líneas de células o los animalillos o el tejido humano, sino que luego podemos estudiar no solamente cómo están esas proteínas, sino si esas proteínas son activas o no son activas. Y entonces tenemos métodos para valorar esas proteínas. Y luego también, por ejemplo, que eso también lo hemos publicado recientemente, no solamente nos interesa esa proteína que está afectada en la membrana, sino el mensajero que se une a esa proteína y que es responsable de que podamos aprender, podamos memorizar, etcétera, etcétera. Entonces, esas moléculas mensajeras, que no dejan de ser moléculas químicas, pues, también las analizamos y las cuantificamos mediante unos métodos, bueno, que son, no quiero utilizar muchos términos, pero son unas técnicas que se llaman cromatográficas, es un método que se llama, bueno, de cromatografía de alta resolución, bueno, que sacamos y podemos cuantificar. Y luego también tenemos una técnica que además somos los únicos aquí en nuestra universidad, que es una técnica tremendamente sensible, quiere decir que es un método que es capaz de detectar pequeñitas, pequeñitas variaciones de una molécula y que es una técnica que se llama, pues, ensayo de unión de radioligames. Y entonces utilizamos unas moléculas que se unen específicamente a esas proteínas que están marcadas con un átomo radiactivo, que, bueno, no tenemos todo muy controlado, tenemos una instalación y demás, y además trabajamos en cantidades muy pequeñitas, pero que permite cuantificar cantidades muy pequeñas, que pueden ser responsables de las alteraciones que se producen en una célula tumoral o una célula que entra en neurodegeneración. Y entonces, cuando aplicamos ese método y lo hacemos con células o con tejido al que hemos expuesto a esos polifenoles, también tenemos un efecto protector. En todo lo que se refiere al cáncer, las enfermedades tumorales, que ya decía que llevamos ya un tiempo trabajando en el tema, empezó Alejandro Sánchez Belgar su tesis y ahora seguimos con Sonia Muñoz, que está aquí haciendo la tesis doctoral gracias a una financiación de una tesis, uy, perdón, de una beca de la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, estamos con resultados que ya tenemos de que la exposición de las células tumorales a esos polifenoles, en este caso en particular dos, el resveratrol, que ya digo que está en la uva, en el vino, y el santumol, que está más en el lúpulo y en la cerveza, pues cuando exponemos a estas moléculas, a las células tumorales, conseguimos generar muerte, es decir, las destruimos. Pero es que además, vemos que, porque siempre nuestro objetivo va encaminado a ver la implicación, o sea, el mecanismo molecular que implica a esas proteínas que están en la membrana. Es decir, que esos polifenoles destruyan células neuronales, pues hombre, es, digamos, que es, como tienen un efecto antioxidante, pues es, en cierta forma, esperable y es más normal. Pero nosotros lo que estamos viendo es que, en esa capacidad de antitumoral, que tienen esos polifenoles, tanto el resveratrol como el santumol, pues hay implicación de esas proteínas de membrana. Entonces, sabemos que hay una implicación y entonces lo que queremos ver es qué beneficio tienen algunas de estas moléculas, o perjuicio en su caso, para, modulándolas, es decir, alterando mediante la exposición de esos polifenoles, pues intentar evitar la tumoración o a largo plazo, que eso, evidentemente, estamos en ello, incluso poder diseñar moléculas que tengan efecto sobre estas proteínas y que puedan tener un efecto antitumoral. Entonces, estamos en ello, tenemos ya algunos resultados que son, bueno, bastante esperanzadores, pero evidentemente es un proyecto que está ahora en marcha y que esperamos en breve pues tener bastante más resultados, pero estamos muy, muy, muy entusiasmados y tenemos que agradecer a la Asociación Española Contra el Cáncer la ayuda. Y luego también hemos tenido una beca también y un proyecto y que firmamos un convenio con la Fundación Cerveza y Salud de España que nos ha permitido pues trabajar en este caso más con el Santumol, aunque también la cerveza tiene resveratrol. Todo ello con un cuidado que todas estas moléculas que tienen un efecto antioxidante, el hecho de que estén en cerveza y en vino pues puede hacer pensar a la gente que hay que consumir no, hay que consumir siempre de manera muy moderada y muy controlada porque todo este tipo de bebidas tiene alcohol que tiene un efecto totalmente contrario. El alcohol es potencialmente cancerígeno y además se ha relacionado con enfermedades tumorales, o sea que hay que controlar, hay que sacar la parte buena de estas, de lo que son estas moléculas, de los polifenoles antioxidantes y demás, pero evidentemente hay que eliminar la parte del alcohol. nosotros como profesores, no todos los profesores, a lo mejor en la universidad pues hacen investigación, pero yo creo que tenemos una responsabilidad todos los docentes en aportar conocimiento, o sea, es una obligación que digamos tenemos los profesores universitarios, pero de hecho yo siempre digo que en la universidad hay dos dos barreras digamos de sustento, tenemos la parte docente y la parte investigadora y que además en muchas ocasiones está muy relacionada porque si tienes conocimientos a nivel de investigación eso te puede ayudar también para tu docencia. Es verdad que los profesores universitarios hacemos un esfuerzo muy grande para podernos mantener a nivel de investigación. ¿Por qué? Porque le dedicamos muchas horas a la docencia y luego pues evidentemente un problema importante que tenemos últimamente y es a nivel generalizado es el de la parte digamos económica. Es decir, para investigar sobre todo en las áreas como las nuestras, en las áreas de ciencias de la salud se necesitan subvenciones. Entonces por la situación que se está viviendo últimamente pues en general con todo lo que estamos hablando de la crisis pues hombre estamos viendo que hay menos dinero para investigar menos convocatorias de becas etc. etc. Entonces es un poco el pez que se muerde la cola. Se necesitan becas porque a ver nosotros estamos llevando líneas de investigación estamos haciendo un trabajo en ocasiones improbo y tremendo para mantenernos dentro del nivel que se requiere a nivel internacional de investigación pero evidentemente las personas que están más en el día a día del trabajo del laboratorio desde la mañana a la noche son los investigadores predoctorales o los jóvenes investigadores postdoctorales que evidentemente necesitan tener y contar con ayudas y con becas pero yo he de reconocer que con todo y con ello bueno pues estamos intentando o sea sobrevivimos en el mundo de la investigación pero que es tremendamente importante el papel que desempeña la universidad y la universidad de Castilla-La Mancha yo creo que nuestra universidad yo que conozco a la universidad desde su más tierna infancia hay grupos de investigación tremendamente relevantes y no hay nada más que ver el ranking que tiene en investigación la universidad de Castilla-La Mancha y hay grupos muy muy buenos que han puesto a Castilla-La Mancha en el panorama internacional la universidad de Castilla-La Mancha y la universidad de Castilla-La Mancha y la universidad de Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha en la universidad Gracias por ver el video.